Hemos venido a este lugar, unidos en tu nombre para adorarte. Hemos venido a este lugar, unidos en tu nombre para adorarte. Hemos venido a este lugar, unidos en tu nombre para adorarte. Hemos venido a este lugar, unidos en tu nombre para adorarte. Hemos venido a este lugar, unidos en tu nombre para adorarte. Para adorarte, para adorarte. Y si vivimos, para él vivimos. Y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos, o que muramos. Somos del Señor. Somos del Señor. Sea que vivamos, o que muramos. Somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Sonidos en tu nombre para adorarte.